Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón, dicen cara palpitar mi corazón Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón, dicen cara palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar Con Rubiños en el arco, la defensa es colosal González, Orlando, La Torre, Nicolás, Fuentes y Chumpitas Chalemifren y Cubillas y el gran Perico León Bailón y Alberto Gallardo, completan la selección Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón, dicen cara palpitar mi corazón Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón, dicen cara palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar